¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Francotiradores! Somos como patitos de fe. Pásame la escalera. Vamos, Elena. Yo te empujo. Cuidado por ahí. Vale, toma. Vamos. 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 Lévi. No. Mira. ¡Gracias! ¡Gracias! No podemos salir ahí fuera. Los francotiradores nos harán pedazos. ¡Gracias! ¿Qué? ¡Joder! ¿Eso es tuyo? ¡Están pulsando el frente! ¡No! 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 ¡No me dais de listo! ¡Ya! ¡No! ¡Nate! ¡Nate! ¡Te veo! ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Jodas! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ese es el último! ¡Crucemos por ese puente! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Allí están. ¡Hijo de puta! No tenemos mucho tiempo. ¡Hay que...! ¡Vamos! ¿Allá va? ¡Detrás de ti! ¿Estás bien? ¡Corre! ¡No pares! ¡Nate! ¿Llegues ahí abajo? ¡Ya no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, cógeme la mano! ¡Vale! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡No vuelvo a cruzar un puente contigo! Trato hecho. Vale, abramos las muertas. Vale. ¡Vamos! ¡Ayúdame! Vaya. Ten cuidado. Detrás de ti. Nos acercamos. ¡Vuelve! Ahí está la Zarevic. ¡En Huertia! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¿Dónde está Shaper? No lo sé. Nos deben detener ayer. ¡Oye! ¡Vale! ¡Roy! ¡Ah, que hay absoluto de allá! ¡Con ellos! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Están ahí abajo! ¡Cazadlo! ¡Desmovilizadlo! ¡Dejadlo! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡No! ¡Mierda! ¡Fuego! ¡No lo perdéis de vista! ¡Mierda! ¡Estás acabado! ¡Cuidado! ¡Granada! 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 ¡A por ellos! ¡Agáchate! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Oh, mierda. Vale. Ja! Ja! Vamos, sígueme. Ahí arriba. Aquí deben detener a Sacer. ¡Mierda! ¡Agáchate! ¡Cuidado! ¡Ahí abajo! ¡Ah! 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 Esto le ha tenido que doler. ¡Al suelo! ¡Puedes ganar! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Puta! ¡Sal! ¡Agáchate! ¡Mierda! ¡Está cubierto! ¡Ya vamos! ¡No! ¡Así se hace! ¡Maldición! ¡Bien! ¡No! 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 Mantén el contacto por radio. Sí, vale. Buena suerte.